¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y hoy vamos a acabar la octava temporada de esta serie Es increíble, ¿no? Es la serie más larga de nunca, ¿no? Bueno, ha habido series con más episodios, pero creo que es la serie en la que más temporadas hemos hecho sin ningún tipo de duda ¿Cuándo comenzaremos la novena temporada? Pues no será en el siguiente episodio, porque en el siguiente episodio tendremos un mundial con la selección brasileña Así que será dentro de dos episodios cuando comencemos esa novena temporada, ¿no? Novena temporada donde, bueno, pues puede ser que haya cambios en la plantilla, ¿no? Alguno habrá, seguro Nada más, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar Tenemos hoy un episodio interesante con el final de temporada Donde nos jugamos la Liga y la Champions, la Copa ya se perdió en su momento Y como veis aquí, clasificación Tres puntos más que el Barça, ¿vale? Tres puntos más que el Barça con un partido menos jugado ¿Qué más tenemos? Pues que nos quedan cinco partidos De los cinco partidos tenemos que jugar tres fuera de casa Leganes y Levante ahora seguidos y por último el Málaga Y dos partidos en casa, uno contra las Palmas y la última jornada contra el Barça en casa en el Bernabéu Ojo a esa jornada, ¿eh? Ojo a esa jornada porque va a ser muy, muy clave sin ninguna duda Además de esto que tenemos, pues tenemos las semifinales de la Champions League contra el Manchester City Venimos de eliminar a Nápoles, venimos de eliminar al Manchester United y ahora nos toca al City Habrá que ver si podemos eliminar al City y meternos en esa final de las Champions Sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar Tenemos partido contra el Leganes Y contra el Leganes vamos con el equipo titular ¿Vale? Vamos a ir con nuestro equipo titular a este partido Porque es entre semana, después el fin de semana tenemos el Levante Justo antes de la Champions contra el City Leganes-Real Madrid Si ganamos, dejamos al Barça seis puntos Es clave, es clave ganar este partido, ¿eh? Es muy clave ganar este partido Aguar sabe que es clave y Aguar marca gol al Leganes Aguar sabe que es clave Y Aguar nos marca el camino de la victoria en este partido que nos puede dejar a seis Que nos puede dejar a seis, Asensio el segundo, nos puede dejar a seis puntos este partido Nos puede y nos va a dejar a seis puntos porque ya es imposible Musliha que marca para el Leganes Pero nosotros nos llevamos la victoria Uno, dos, seis puntos de ventaja con el Barça Seis puntos de ventaja teniendo dos partidos en casa por jugar Pinta bien, pinta bien, pinta bien, ¿vale? Pinta bien Levante ahora, levante ahora, tenemos seis de ventaja Vamos a intentar mantener esos seis de ventaja, ¿no? Vamos a intentar mantenerlos con una victoria contra el Levante Fuera de casa Ahí vemos el Barça, seis puntos El Barça está a seis puntos No ha jugado, teníamos nosotros un partido menos Hemos jugado ese partido menos contra el Leganes Y ahora contra el Levante sería clave sumar otra victoria más Que nos deje con esos seis puntos de ventaja Falta de tres partidos marca Simón Simón o Simon, no lo sé, me da igual Eh... Hay tiempo Hay tiempo de empatar el partido Y de remontarlo ¡Michel empata! Es el camino, ¿eh? Es el camino de la victoria, ¿eh? ¡Michel empata! ¡Michel empata! ¡Michel empata! Ha salido Sandberg ¡Sandberg, es tu momento! Bueno Bueno, podía ser, podía ser, pero no No ha sido el momento de Sandberg Empatamos con el Levante Si el Barça ha ganado, se ha quedado a cuatro Y eso lo vamos a mirar Pues ahora mismo, voy a avanzar hasta el día del City Por si acaso el Barça juega el domingo Y vamos a mirar si el Barça ha ganado o no Si el Barça ha ganado, se queda a cuatro Si el Barça ha empatado, sigue a seis Si el Barça ha perdido, está a siete Entiendo que el Barça Ha ganado Entiendo que el Barça ha ganado Y ojo, porque si ha perdido, se queda a siete Y la siguiente jornada es en casa contra las Palmas Vamos a echar un ojo ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? La Liga La Liga, el Barça ha ganado Para variar Para variar No se iba a dejar puntos en el Barça, ¿no? ¿A quién ha ganado? ¿El último partido es ese 3-0 contra el Tenerife? Sí Bueno, a ver Era un partido contra el Tenerife en casa Era bastante evidente que no iba a fallar Pero yo no sabía qué partido era Tenemos ahora a Champions Llega la Champions Se pierde el partido Lucas y Aguar por sanción Y eso podría llegar a ser un problema Jugamos la vuelta afuera ¿Vale? Las dos eliminatorias anteriores hemos cerrado en casa Perdimos contra el Nápoles en la ida 2-0 Y remontamos con un 4-0 en la vuelta Contra United tuvimos un 2-2 en la ida Que estuvo bastante bien Y en la vuelta confirmamos con un 2-0 en casa Pero ahora nos toca jugar la ida en casa Y eso no me convence Eso no me convence nada Pero bueno Hay que confiar Hay que confiar, ¿vale? Se pierde el partido Lucas y Aguar Eso va a debilitar al equipo sin duda Pero tenemos jugadores de calidad, tío Va a jugar Theo Y no sé quién jugará en el centro del campo Porque ahí también Puede que juegue Varela ¿Vale? Puede que el juego ponga Varela Jugamos nosotros el martes El miércoles se juega la otra eliminatoria Everton Atlético de Madrid Vamos A por esta semifinal ¿Vale? Es bastante clave Juega Varela Y juega Theo Es bastante clave No encajar gol en casa ¿Vale? Creo que es imprescindible Es imprescindible para mí No encajar gol en casa ¿Vale? Creo que es muy importante Y vamos a ver Si lo conseguimos a no Real Madrid Manchester City Clave como digo No encajar gol en casa Y si puede ser Que marquemos alguno Odriozola el primero Vale, bien Y un titi lesión grave Bueno, juega Mignanelli Juega Mignanelli Vale, estamos ganando con ese gol de Odriozola Asensio el segundo Asensio el segundo 2 a 0 Fekir de penalti Fekir que ha salido de suplente Marca de penalti Bueno Bueno, 2 a 1 Es una victoria Es una victoria No es Un resultado definitivo Ni mucho menos El 1 a 0 no se está Básicamente Pero confío en que marcaremos un gol fuera ¿Vale? Confío en que marcaremos un gol fuera ¿Y en que pasaremos esta eliminatoria? Con un gol fuera El titi tendría que meter 2 Para ir a la prórroga Y a los penaltis 3 para eliminarnos Un titi 3 semanas fuera Lucas cumple sanción Y a O'Guard también Vamos a tener un mejor equipo Bueno, a ver Perdemos a un titi Bueno, a ver Tenemos un mejor equipo Entre comillas Perdemos a un titi Bueno, recuperamos a Lucas y a O'Guard ¿No? Recuperamos a 2 Perdemos a 1 El balance es positivo ¿No? Un titi Bueno, no me he fijado al tiempo Sí, he leído el mensaje y tal 3 semanas o 5 semanas Algo así No me he fijado Voy a mirarlo Voy a mirarlo porque no Lo he leído Pero no estaba haciendo caso 2 semanas 2 semanas En caso de llegar al final Un titi llegaría a ese al final Pero hay que llegar al final Claro Vamos a quitar Bueno, ya lo habéis visto Vamos a quitar a ese Y aquí en el banquillo Vamos a poner a Barco Por ejemplo Vamos a quitar a Vignanelli Que va a ser titular En ese partido de Champions Y va a jugar Cardoso Ahora contra las Palmas En un partido que puede ser Bastante clave Para ganar esta liga 4 puntos de ventaja Con el Barça Si ganamos Seguiremos con esos 4 puntos de ventaja A falta tan solo de 2 partidos Para cerrar la liga Real Madrid a las Palmas Vamos allá Un partido en casa Con las Palmas Neuhaus Neuhaus Vale Es lo más normal Es lo más normal Neuhaus 1-0 No me gusta el 1-0 Segundo gol así Para cerrar el partido Estaría bastante bien Mitchell Mitchell Que me has asustado Mitchell Mitchell Que me has asustado En el 89 Mitchell Llega a ser en el 89 Castro O Bakú O Nakamura Y me habría Cabreado bastante 2-0 Victoria contra las Palmas Si el Barça ha ganado Estará 4 Si el Barça ha perdido Somos campeones Y si el Barça ha empatado Estamos a 6 Lo que casi Nos podría hacer campeones ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Barça? Pues el Barça ha ganado 1-2 al Z Y está a 4 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Quedan 3 partidos No Quedan 2 partidos Quedan 2 partidos Contra el Málaga afuera Contra el Barça en casa En la última jornada Creo que la Liga se va a decidir En la última jornada ¿Por qué? Porque no creo que Ganemos al Málaga No creo que ganemos al Málaga Y tiene toda la pinta De que la Liga se va a decidir En la última jornada En casa contra el Barça En un partido que En un partido que Espero que no haya nada raro Llega el momento Llega el Manchester City Una recomendación de Skriniar Evidentemente vas a jugar No hace falta que me recomiendes nada Puedo Skriniar No juega un Titi Voy a echarle un ojo a un Titi A ver cómo está Pero vamos que no Un Titi ni de coña Por a Mignanelli Y será el único Suplente Que participe En este partido Como titular Después saldrá alguno Del banquillo Evidentemente Es el momento Es el momento Tenemos que dar el paso adelante Tenemos que conseguir Una victoria aquí Una victoria que nos lleve A la final de la Champions Manchester City Real Madrid Vamos a por ello Un gol Un gol es muy importante Un gol es muy importante Mignanelli amarilla No pasa nada No hay problema Tenemos que marcar Tenemos que marcar Tenemos que marcar un gol Tenemos que marcar un gol Tenemos que marcar un gol Sale Valerio Vázquez Por Mbappé Mbappé que está un poco perdido Mignanelli que se lesiona Deja de lesionarme Jugadores Vinicius que marca Vinicius que marca Se está quedando sin tiempo el City Se queda sin tiempo el City Se queda sin tiempo Estamos en la final Estamos en la final De la Champions Otra temporada más Vale Vamos a llegar a esa final De la Champions Perfecto Perfecto tío Perfecto Bien Joder Bien 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 Y espero que la otra eliminatoria Se cierre Con la clasificación Del Atlético de Madrid Bueno Se había cerrado Porque ya ha terminado Y así tendríamos una final Real Madrid Atlético de Madrid Bastante potente No pues es el Everton Oye el Everton Ha hecho una Champions Impresionante El Everton Vamos a ver desde la fase De grupos Cuál es el trabajo Que ha hecho el Everton Bueno Líder en el grupo Más fácil de la Champions Con Esparta de Moscú Valencia y Torino En octavos El Everton Como líder Se cargó al PSG Se cargó al PSG Que había pasado como segundo En cuartos Se ha cargado el Barça Con un global de 0-3 Al PSG Con un global de 3-2 Al PSG por la mínima Pero al Barça Se lo cargó Con un global de 0-3 Y por último Y por último En semifinales Ahora Gracias En semifinales Se ha cargado Al Atlético de Madrid En penaltis Después de empatar A uno la ida Y de empatar A uno la vuelta Increíble Increíble trabajo Del Everton Que se ha metido A la final de la Champions Pero bueno Ahí se acaba Ahí se acaba Vale, Everton ¿Qué hacemos con estas cosas, tío? ¿Qué hacemos con estas cosas? Cuatro meses Mignanelli Cuatro meses Mignanelli Es que es una vergüenza, tío Es una vergüenza, tío Mignanelli cuatro meses Así de gratis Es una vergüenza, tío Es una vergüenza Vale, quedan dos partidos Para acabar la liga Ganando uno Somos campeones Ganando un partido De los dos Somos campeones El Barça Que no ha jugado su partido El Barça juega en casa ahora Ha jugado antes fuera Contra el Celta Ahora juega en casa Por lo que El Barça va a sumar Tres puntos Sí o sí Vale No sé por qué estaba mirando La clasificación Vale, Barça en casa Contra Sevilla Ojo, pues es el Sevilla Pues igual Sevilla puede hacer algo por ahí No tiene pinta No tiene pinta Seguramente el Barça va a ganar Pero Ojo el Sevilla Ojo el Sevilla que está por ahí Vale En este partido Solo hay dos posibilidades Ganamos Y somos campeones O Empatamos o perdemos Y hay que esperar La última jornada Porque el Barça Esto Estoy entendiendo Que el Barça va a ganar Vale Otra opción Es que el Barça Pierda Y si el Barça pierde Somos campeones Pase lo que pase Pero veo poco probable Esa posibilidad Málaga fuera de casa Málaga fuera de casa Momento clave Un Titi ¿Cómo estás? Porque mi Ignanelli Pues Corraldo Santoso Tío Jugará Corraldo Santoso Porque no hay otra opción Y si Vamos a jugar con el equipo titular Vienen de jugar en la Champions Es cierto Pero creo que es un partido Demasiado clave Como para dejarlo A los suplentes ¿No? Y además que el equipo titular No es que esté mal ¿No? De forma Vale Lo dicho Ganamos Y somos campeones O no ganamos Y se decide la última jornada Málaga Real Madrid Vamos A por la última victoria Fuera de casa Último partido Fuera de casa De la temporada Málaga Real Madrid Necesitamos una victoria Para ser campeones de liga Y olvidarnos de esa última jornada Contra el Barça Vamos allá Málaga Real Madrid Necesitamos goles Mbappé ¿Dónde estás? Muchos cambios Cuatro cambios ahí seguidos Gol de Geiger Empate a Mbappé Ha aparecido Ha aparecido Pero tarde Ha aparecido tarde Empate a uno Empate a uno Nos la jugamos A la última jornada A no ser A no ser Que el Barça Empate en casa Contra el Sevilla Y seamos campeones Madre mía Nos hemos librado por poco Nos hemos librado por muy poco Una de las ligas Yo diría De las ocho temporadas Que llevamos Yo creo que es una de las ligas Más disputadas Porque se ha decidido Prácticamente la penúltima Prácticamente no Se ha decidido La penúltima jornada El Barça empata Y nosotros Que nos llevamos La liga Me gustaría ver Rápidamente ¿Vale? Si he ganado Todas las ligas No, la primera liga No la gané En serio No gané la primera liga Bueno, pues parece que La primera liga No la gané Pero después de eso Llevamos siete ligas seguidas Si no me equivoco Hostia, pues yo pensaba Que la primera También nos la habíamos llevado Bueno, pues La primera liga No nos la llevamos Pero Desde la segunda temporada Hasta esta octava Nos hemos llevado Siete ligas Seguidas Es cosa que está Muy bien ¿Vale? Cosa que está Muy muy bien ¿Vale? Y esta temporada Habíamos sufrido Muchos cambios En el equipo suplente Sí que es verdad Que manteníamos Abad que hacía Mittel Que se unía Roberts Con 91 de media Pero Habíamos tenido Bastantes cambios En el equipo suplente Habían llegado Jugadores Con un poco menos De media ¿No? Que los que teníamos Anteriormente Y eso se ha notado Se ha notado Pero Aún así Hemos conseguido Ganar la liga En la penúltima jornada Igualmente A ver Estamos a cuatro Lo mismo ganamos ahora Y acaba la liga Acabamos la liga A siete puntos del Barça ¿No? Pero Imaginaos que el Barça Hubiese ganado Se habría quedado A un punto o dos Y nos lo habríamos jugado En ese último partido Habría sido bastante Bastante peligroso Ojo Porque tenemos oferta De renovación de Brasil Llega el momento De decidir selección Pero es que A dieciséis de mayo Yo creo que ya No me va a llegar Ninguna oferta Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Y vamos a esperar Un poco A ver si llegase Una oferta de España Sobre todo Si llega la de España La aceptamos Y si no Vamos a esperar un poco ¿Vale? Para no perder Esa oferta de Brasil Básicamente Contra el Barça ¿Qué? Untiti ¿Cómo estás? ¿Qué juego? Untiti Último partido De la liga Que juega un titi Vamos a despedir Nos de la liga Si puede ser Con una victoria Contra el Barça Oye Igual acabamos a siete Y No sé Pues parece que ha sido Menos difícil este final ¿No? Que realmente Ha sido complicado Ha sido complicado Y ha sido muy clave Ganar al León Esa victoria Fuera de casa Contra el León Ha sido muy clave Contra Levante Si no me equivoco Como es empatado Muy clave también Ese empate El hecho de no perder Nos ha hecho ganar la liga Ahora Una jornada antes Y bueno Este partido Parece que lo vamos a ganar Marca Vinicius Empata Dembélé Ojo porque Alexander Arnold Se viene para acá Cuando acabe la temporada Marca Mbappé Marca Mbappé Que ha aparecido Ha aparecido En dos momentos clave Ha aparecido antes Contra Málaga Para salvar un empate Y aparece ahora Para confirmar Una victoria contra el Barça Que nos deja A siete puntos En esta liga Al final siete puntos Es una buena ventaja Pero Ojo Ojo ¿Vale? Ojo Bueno pues Con esto acabamos la liga Con esto No acabamos la temporada Porque Nos queda la final de la Champions Esa final de la Champions Contra el Everton Leconte Que sube a 68 de media Este jugador Lo había subido ya Al primer equipo ¿No? Diría que sí Vale Pues se acabó Pues se acabó Nos vamos a la final de la Champions Nos vamos a la final de la Champions 30 de mayo Debería haber guardado ¿Verdad? Sí Debería haber guardado Después del partido contra el Barça A ver Vale No me ha quitado Brasil la oferta No No me ha quitado la oferta Ahí dice hasta el 18 de junio Pero No me lo van a mantener No me lo van a mantener Tanto tiempo Y creo que la acabo de cagar Porque creo que la fecha límite Era el 19 Para mandar la convocatoria Voy a aceptar la oferta de Brasil Pero creo que la he cagado Creo que la he cagado No me vas a dejar De mandar mi convocatoria ¿Verdad? Ya os digo yo Bueno Bueno Espero que no me hayan hecho Nada raro Que me hayan llevado Más o menos Los jugadores que yo tenía Vale A ver Creo que más o menos Meloce es el mismo Me han traído A este jugador nuevo Santeiro Marré No sé quién es Y Me han traído 5 centrales Tío Me sobra un central Y me falta Un centrocampista Aquí Tío En fin Es que no entiendo Tío No entiendo esto De llevar 5 centrales Tío Pero es que con todas Las selecciones Pasa lo mismo Bueno Vamos a sacar a Casemiro Yo creo del once Ya de Brasil Vamos a poner a Vendel Y Casemiro Formará parte Del once Suplente Y después Alguno de estos centrales Puede jugar en otra posición Este puede jugar de lateral Joao Pedro Puede jugar de MD Pues igual Acabamos jugando Algo así No sé No sé Ya veré Qué hago con el once Suplente de Brasil Pero me lo acaban De liar bastante Me lo acaban De liar bastante Cambiando la convocatoria Llevando 5 centrales Tío No entiendo eso De llevar 5 centrales Yo no entiendo En fin Vamos a avanzar Vamos a meternos A la final de la Champions No A ver si Si no nos paran Con tonterías Jovenel quiere marcharse Márchate No hay sitio Así de simple Márchate No hay sitio No te voy a subir Ya subimos Al jugador más interesante Del filial Que era Lecont Y que Bueno Pues ahí está En el primer equipo De hecho Creo que se va a ir excedido Lecont 68 de media Está ya en el primer equipo Y se irá excedido La próxima temporada Vamos a continuar Hemos vendido Jugadores No sé si hemos vendido Jugadores Tío Tengo la duda Hemos vendido Jugadores Para la siguiente temporada No me suena No me suena Haber vendido a nadie Normalmente Si que se venden Jugadores Y tal Pero No me suena Haber vendido a nadie En este En este tramo Desde el mercado De invierno Hasta ahora Mira Aquí lo vamos a poder ver Ahora Tenemos oferta Por David Navas Que no voy a aceptar Y no No hemos vendido Absolutamente a nadie Y tenemos jugadores Por ejemplo Manu Vallejo Que ya me habéis insistido En que lo eche En el directo Cuando comencemos La novena temporada Hablaremos de De echar a este jugador Vale Vamos a Continuar Tenemos la final Ya tenemos la final Aquí Gracias Y tenemos al once entero Tenemos al once entero Lo único que se pierde La final Es Mignanelli Por lesión Vale Pues nos vamos directo A por esa final De la Champions League Contra el Everton Partido que Que bueno Va a ser bastante interesante Vamos a Ir A por otra Champions más Vale No son pocas Las que hemos ganado Y con esto Vamos a intentar conseguir Otra más Tío Otra más Vamos a por otra Champions Tío Claro que sí Estamos aquí En No sé que estadio Estamos En el estadio Olímpico Estadio Olímpico Estadio Olímpico Estadio Olímpico Estadio Olímpico Que estadio es No sé que estadio es este Pero bueno Ahí veis La Champions Joder Los colores iguales Claro El Everton también va azul Y blanco Un poco como el Madrid Que va de blanco Tiene ahí segundas equipaciones azules Y tal El Everton ya lo hemos visto Eliminado PSG Barça y Atlético Nosotros hemos eliminado A Napoli Manchester United Y Manchester City En semifinales Y con esto Pues vamos a disputar Una nueva final de la Champions Tenemos ahora mismo Pues no sé cuántos tenemos Ahora mismo la verdad Mira Marco Chorente tío Marco Chorente enfrentándose a nosotros En una final de la Champions Ese de ahí creo que es Jelson Martin ¿no? Puede que sea Ese de ahí es Matix de League Este de aquí de la derecha De League me suena bastante Pero no sé qué era Uf No sabría decirte quién es Ese de la derecha Y este de aquí El de la derecha de todo Y capitán es Davies Es Davies Me gustaría ver la Champions Que tenemos Y ahí lo veis Tenemos 17 Cuatro más Que el Real Madrid En la vida real Y ahora mismo Podemos ir a por la quinta Por la décimo octava Tío Vamos a por la décimo octava En esta final Contra el Everton Ojo el mape Que bien lo ha hecho El pase ¿Por qué no ha ido A Gabri Jesús tío? El tiro de la boba Era el palo Que bien aguantó Gabri Jesús Con Arthur Dentro del área de Arthur Y por fin Después de cuatro o cinco ocasiones Bastante claras Conseguimos marcar El primero tío Gol de Arthur O de Arthur Para Marcarnos el camino A la décimo octava Se acabó la primera parte 1-0 1-0 Pero me gustaría enseñaros Las estadísticas De esta primera parte Donde Hemos arrasado al Everton La verdad El Everton Bueno pues está jugando Con un esquema abierto Con un esquema abierto Bueno realmente Sí Está jugando un poco así Al ataque No está jugando a encerrarse Está jugando pues De tú a tú Y eso no le está funcionando Para nada La verdad ¡Oh! ¡Qué golazo De Albarca Asensio Por favor tío ¡Qué golazo tío! ¡Qué golazo! Ya había tenido un par de ellas Desde lejos Y me había animado a tirar Pero esta Ha sido el golazo El golazo de Asensio Capitán De esta temporada Del equipo Después de la salida De Varane Y que sentencia Prácticamente esta final Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Ganamos 2 a 0 al Everton Y sumamos Otra Champions más Al Palmarés Sumamos otra Champions más A esta gran serie A este gran modo de carrera Otro doblete Sumado a la liga Que hemos ganado Hace un par de partidos Y es la decimoctava tío La quinta Champions De esta serie En ocho temporadas La decimoctava Del Real Madrid En toda su historia Brutal Brutal El brutal trabajo Que hemos hecho Cinco Champions En ocho años Es una locura Es una locura Lo que hemos hecho Y ahí vemos a todo El equipo celebrándolo Va a levantar La Champions Skriniar Porque ha cambiado a Asensio Y Bueno igual lo coge a Asensio Pero no Entiendo que lo va a coger Skriniar A la vez cambiado a Asensio Si Asensio está por ahí atrás Y bueno Va a levantar La Champions Skriniar Que bueno Pues junto con Varane Ha formado una pareja Increíble ¿No? Brutal Y bueno Con la salida de Varane Skriniar Se ha quedado hoy Como el líder De la defensa ¿No? Del equipo Y ahí va Skriniar Que coge la Champions Y Skriniar Que la va a levantar Y con esto Sumamos como digo La quinta Champions En otras temporadas Esta serie La decima octava Del Real Madrid Increíble Increíble Trabajo Que hemos hecho El partido Bueno El partido Ha sido bastante cómodo En líneas generales Y poco más No hay mucho más que ver En esta gran temporada Voy a enseñar Cómo ha quedado la Premier Bueno Voy a enseñar Voy a ver Cómo ha quedado la Premier Porque me gustaría ver Cómo ha quedado este Everton Que en Champions Ha sido un escándalo ¿No? Entiendo que el Everton Como mínimo Habrá quedado Entre los tres primeros De la Premier League De nuevo Bueno De nuevo No sé si La pasada temporada Como mínimo Entre los cuatro Pues no Pues la Champions La ha pasado factura Claramente La Champions La ha pasado factura Claramente Y el Everton Ha acabado séptimo El Chelsea es campeón Arsenal el segundo City y United También Estarán en la próxima Champions Y ¿Qué podemos ver En cuanto a Europa League? Pues vamos a mirarlo Ahora en un segundo Quién ha ganado ese Europa League Para ver que otro equipo Irá a la Champions Si es que no se ha clasificado Vía Liga Y es el Liverpool El Liverpool Tenía casi Tenía bastante claro Que iba a ser un inglés Y que no iba a ser Uno de los cuatro primeros Pues mira El Liverpool es el quinto equipo inglés Que irá a la próxima Champions League Sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Antes de acabar Enseñar las estadísticas Que alguna vez me lo habéis pedido Y no he hecho No sé Se me ha olvidado Y se me ha olvidado Y también es que Creo que el vídeo queda demasiado largo Pero bueno Vamos a enseñar rápidamente Los jugadores que más han jugado Mitchell ha sido El que más ha jugado Partiendo muchos partidos Como suplente Evidentemente 49 partidos jugados Seguido ya con 42 De Donnarumma Valerio Vázquez Y Lucas Hernández En cuanto a goles Tenemos a Gabriel Jesús Como máximo goleador del equipo Sin ninguna duda 29 goles 19 para Marco Asensio 17 para Vinicius 15 Mitchell 12 Mbappé Valerio Vázquez Esta temporada Ha estado flojito Ha estado flojito En cuanto a goles Y únicamente ha marcado 9 En cuanto a asistencias Tenemos el máximo asistente Kilian Mbappé Con 15 Aouar con 10 En segunda posición Asensio con 8 Y con 7 Aparecen ya Vinicius Mitchell Y Artur Y por último En porterías a ceros Tenemos a Lucas Hernández Como el que más Seguido de Donnarumma Y Odriozólo con 22 Gabriel Jesús 21 Asensio 20 También Artur 20 Bueno rápidamente Hemos visto así un poco Las estadísticas del equipo Jugadores que no han debutado Manu Vallejo No ha debutado con el equipo Leconte que subió Casi al final tampoco Sezenyong Que es uno de los jugadores Que queríamos vender tampoco El resto Han debutado Por lo menos Por lo menos han debutado ¿Vale? Es que realmente Han debutado todos ¿Vale? Quitando a Leconte Que lo subimos casi al final El resto de jugadores Han debutado todos Quitando a los que queremos vender Y no nos sirven de nada En fin Nada más por aquí Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Esta temporada 8 Esta octava temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Con el mundial Como la selección brasileña Mundial de 2026 Y después de eso El comienzo De la novena temporada Del modo carrera De Real Madrid Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil